Es lunes, lunes de Monitor Financiero con el maestro en Proverismo Económico, Jesús Delgado adelante, Chucho, buenas noches. Hola Carlos, amigos de TVMex, allá compañeros en el estudio, el auditorio que nos favorece con su atención, pues vamos a comentar en esta ocasión algún tema que está en boca de todos los ciudadanos. El Inegi recientemente sacó los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, y bueno, parece que hay gente o gobiernos que por más que le recen a algún santo, siempre lo van a traer de espaldas, y este parece ser el caso de Naucalpa, en donde se repite como el más inseguro y con el gobierno más ineficaz, y también lidera en otros departamentos que según la encuesta no lo ubican en una buena posición. en el segundo puesto de percepción de inseguridad en el país, solo detrás de Fersnillo, además de que el gobierno municipal figuró en el tercer puesto nacional respecto de la efectividad para atender las principales problemáticas, según los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, correspondientes al cuarto trimestre del año pasado. Hay que mencionar que esta es la segunda vez en un año que Naucalpa le encabeza la percepción de inseguridad que se disparó en el último trimestre del 2023, y de ineficacia gubernamental en el Estado de México, con el añadido de que ahora se ubicó en los primeros puestos nacionales, en el segundo caso, la primera fue justo en diciembre del 2022, según la ENSU, Naucalpa lideró en el país los percepciones de inseguridad en cajeros automáticos, Naucalpa fue el segundo, Chimalhuacán cuarto y Toluca el quinto lugar, en tercer lugar fue para Chilpancingo en Guerrero, lo mismo sucedió en el caso de la inseguridad en bancos, Naucalpa, el primer sitio nacional, segundo Chilpancingo, y en materia de inseguridad en el transporte público, Naucalpa también ocupó el primer puesto nacional, seguido por Nezahualcóyo y Toluca y Chilpan de Zaragoza, en ese orden, Puebla quedó en la quinta plaza, según la ENSU, Naucalpa lideró en el país la percepción de inseguridad en cajeros automáticos, Nezahualcóyo fue segundo, Chimalhuacán cuarto y Toluca quinto lugar, el tercer lugar fue para Chilpancingo en Guerrero, lo mismo sucedió en el caso de la inseguridad en los bancos, Naucalpa, el primer lugar nacional y segundo lugar Chilpancingo, en materia de inseguridad en el transporte público, Naucalpa también ocupó el primer puesto nacional, seguido por Nezahualcóyo, Toluca y Atizapán de Zaragoza, en ese orden, Puebla quedó en la quinta plaza, por otro lado y de acuerdo con los resultados de la ENSU, en diciembre de 2023, 59% de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de interés, consideró que es inseguro vivir en su ciudad, la anterior representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en septiembre del 2023 y diciembre de 2022, que fueron de 61.4 y 64.2% respectivamente, en esta edición, 13 ciudades y demarcaciones tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a septiembre de 2023, 10 presentaron reducciones y tres incrementos, en diciembre de 2023, 64.8% de las mujeres y 52.3% de los hombres consideraron que viven en su ciudad, es inseguro, y bueno, pues estamos viendo que la percepción efectivamente ha cambiado en algunos espacios, pero hay en otros en donde de plano la gente no se quiere ni parar, es el caso por ejemplo de los cajeros automáticos, el 70.6% dice que es mucha de la inseguridad que se siente ahí, el 64% en el transporte público, el 55% en el banco y 53.2% en las calles que habitualmente transitan, pues en diciembre de 2023, 32% de la población de 18 años y más, residente en las ciudades de interés, consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia e inseguridad seguirá igual de mal como ha estado hasta ahora. Bueno, pero qué le podemos decir de los ciudadanos de Naucalpa que parece que están francamente abandonados con esa autoridad que tienen, no se han puesto las pilas, pues necesitarían pedir refuerzos para que les ayuden, porque de plano en todos los departamentos están saliendo bastante muy mal evaluados, es la misma población, la que es consultada por el INEGI, la que da este tipo de respuestas y la verdad es muy lamentable que Naucalpa esté viviendo en un momento bastante de inseguridad, de acuerdo con los reportes que recogió el INEGI en esta encuesta. Carlos, está aquí la información, vamos a ver, vamos a seguir pendientes de este problema que se da en todos los municipios, pero principalmente a algunos muy específicos como Naucalpa. Síganos en nuestras cuentas de redes sociales en monitor.com, en Meta, antes Facebook y en Twitter, hoy X.